Apoyarnos y darnos la mano, todos estamos haciendo Perú, empezamos a dar ejemplo Sensibilizar a las personas y a las empresas para conservar la fauna y la flora es parte del compromiso socioambiental de la empresa Bacus que aquí, en la linda ciudad de Pucallpa, inaugura el Eco Parque Estamos aquí inaugurando este Eco Parque En todo el país tenemos más de 7.000 trabajadores que se esfuerzan para hacer llegar nuestras marcas de calidad hasta el último rincón del Perú La responsabilidad social en Bacus es parte de su modelo de gestión, de su modelo de liderazgo y organización del proyecto Eco Parque Vive Responsable, ubicado en esta ciudad El proyecto busca, por un lado, promover la calidad ambiental de la zona a través de la creación de un balance ambiental con la captura de carbono y la recuperación del bosque amazónico Promover la conservación de especies de flora y fauna Incorporar los subproductos del proceso cervecero a un nuevo ciclo de valor a través de la elaboración de abonos orgánicos que son utilizados en el proyecto de reforestación para la mejora de los suelos Estoy con Luis Felipe Cantuarias Luis Felipe, cuéntame un poco por qué va a acostumar la iniciativa de realizar estos proyectos socioambientales Nosotros, como parte de nuestra estrategia de negocio, trabajamos de cerca con la comunidad y una de las prioridades dentro de nuestras 10 iniciativas de desarrollo sostenible es justamente la promoción de una gestión ambiental sostenible Lo que estamos viendo el día de hoy es la inauguración del Eco Parque Vive Responsable que en realidad es un circuito ambiental que va a permitir articular una serie de nuestras prioridades de desarrollo sostenible no solamente la reutilización y reciclaje de nuestros residuos sólidos sino también la captura de carbono, la reducción de las emisiones de CO2 sino que adicionalmente integramos negocios inclusivos y generamos un proyecto sostenible que es puesto en valor en beneficio de la comunidad Este es un proyecto que permite articular otra iniciativa que ya tenía Bacus que es la iniciativa de la conservación Tenemos una serie de especies, tanto animales como vegetales en conservación El proyecto de reforestación es de cedro y caoba que son especies de la zona en vías de extinción y también en términos de la vía animal tenemos 14 otorongos y otras empresas en vías de extinción, ustedes lo van a ver lo cual permite hablar de un circuito ambiental En el Eco Parque Vive Responsable de Bacus estamos haciendo Perú Estoy con el congresista Carlos Tubino Carlos, cuéntame, ¿qué piensas de la iniciativa de la empresa Bacus de realizar este tipo de parques ecológicos? Mira, espectacular, yo creo que esta es una forma de construir activamente con el desarrollo de la Amazonía ¿Qué tienes aquí? ¿La diploma? Cuéntanos un poco acerca de lo que es la planta Mira, nunca es tarde para recibir diplomas, yo ya tengo canas en la cabeza pero cada vez que recibo un diploma, olvídate Estoy alegre, Felipe, ¿por qué has recibido este diploma? Este diploma porque he sembrado un árbol que lo lindo, que también lo mencioné hace un rato de que cuando tú haces reforestación y sobre todo de esas especies que tanta falta nos hacen como el cedro, etcétera al final no es para nosotros, es para las generaciones que vienen atrás Estoy con Melvin aquí en donde está echando el abono, ¿no Melvin? ¿Qué estabas haciendo acá? Está echando el abono, las plantas ¿Eso haces todos los días? Sí, todos los días ¿Cuántas plantas haces a diario? 800 A 800 plantas le echas abono Sí, a 80 plantas ¿Y en qué consiste ese abono que tú le echas a las plantas? Para el desarrollo de las plantas, que son bonitas, hermosas Así como lo veas, todas las plantas, tecas, eucalipto, caoba, hay por ahí cedro ¿Y de qué está compuesto ese abono? Está compuesto de acerrín, escasgría de arroz y levaduras ¿Y me contabas que este justo, ese arbolito que estás sembrando, ¿cómo se llama? Teca ¿Y la teca hasta cuánto crece? A 20 a 30 metros ¿20 a 30 metros? ¿Estás chiquita entonces, bebita? Tiene 6 meses Melvin, cuéntame, ¿cuánta gente trabaja aquí en el campo contigo? Trabajamos 15 Y ustedes son parte de lo que es el negocio inclusivo, de lo que son los puestos de trabajo que se han creado gracias al ecoparque, ¿no? Así es Yo ya estoy diciendo Perú Estoy con Enrique Toledo, el exgerente general de Reforesta Perú Enrique, cuéntame un poco acerca de este proyecto que es el ecoparque Bueno, hoy día estamos felices y contentos porque se acaba de inaugurar con el grupo Bacus un proyecto extraordinario El ecoparque representa la oportunidad ambiental de la Amazonía peruana Nosotros somos socios estratégicos del grupo Bacu y ejecutamos con ellos un proyecto innovador en plantaciones forestales y reforestación con alta tecnología Además tiene componentes ambientales importantes Se proyecta la captura de dióxido de carbono para manejar estándares ambientales Se ha logrado utilizar más de 3.000 toneladas de residuos orgánicos por año para hacer abonos, quiere decir compost y estamos también contribuyendo significativamente a la conservación de la biodiversidad Conservamos caoba y conservamos cedro que como bien sabes son especies que han sido comercialmente sobreexplotadas en el Perú Enrique, entonces trabajando en este proyecto hay muchas personas que son de aquí del lugar de Pucalpa Sin duda, mira, nuestro proyecto de reforestación nosotros tenemos 36 trabajadores aquí en el proyecto Bacus de los cuales 33 son de aquí de Pucalpa Son técnicos y son obreros y son ingenieros de la zona que están apostando con nosotros a un cambio en el desarrollo de la ejecución de proyectos En Reforesta Perú estamos haciendo Perú Y en el ecoparque no solo se cuida la flora sino también a los animales que están en peligro de extinción Por eso estoy aquí con Edgar Álvarez Edgar, cuéntame un poco acerca de este proyecto Mira, este proyecto tiene ya más de 25 años que hemos desarrollado programas de manejo, alimentación, reproducción etología de los otorongos y de la cadena alimentaria y hemos ido transmitiendo a los diferentes alumnos de las diferentes universidades tanto de acá de Ucayali como a nivel nacional que han venido a hacer sus prácticas de las carreras de lo que es biología, medicina veterinaria, zootecnia y al mismo tiempo estamos difundiendo un programa de educación ambiental a los colegios o sea, de diferentes niveles lo que queremos transmitir es que no es el hecho de tenerlo al otorongo en buenas condiciones en cautiverio como lo tenemos acá en el Socriadero San Juan sino que tenemos que protegerlo de su... que no se deprede su hábitat ¿Cuántos otorongos hay en el Socriadero? Bueno, actualmente tenemos 9 en exhibición todos tienen su corral ambientado pero hemos logrado, o sea, hasta la fecha reproducir 26 otorongos en cautiverio y algunos hemos aportado a Huachipa en el Parque de las Leyendas en Lima existe un negro Yana que se llama y también en el Zoológico del Colegio Inmaculada en Lima y hemos aportado también a otros socriaderos y entidades que crían este tipo de animales ¿Y aparte de los otorongos, qué otros animales podemos encontrar en el socriadero? Aparte de eso tenemos animales como el tapiro, sachavaca, la huangana, el sajino, ronzoco, venado rojo que son los principales animales de la cadena alimentaria En el ecoparque yo estoy haciendo Perú Así que ya lo sabes, vive responsable y ayuda al cuidado del medio ambiente porque así estarás Haciendo Perú Si tú también eres un peruano emprendedor y quieres contarnos tu historia escríbenos a HaciendoPerú arroba HaciendoPerú.com.pe Y el cielo que tenemos damos, todos estamos Haciendo Perú